... Muy buenas tardes familias, bienvenidos a Cómetelo, vamos a cocinar... ...y cocinar de lo lindo, una receta muy sencilla... ...vamos a hacer un pez espada al ajillo con panaderas... ...receta muy sencilla en la que vamos a disfrutar de buenas verduras... ...que nos vienen de una iniciativa maravillosa... ...un mercado ecológico que tiene lugar todos los meses en Granada. Uno de los eventos que más expectación concita en Granada... ...el primer sábado de cada mes... ...es el Ecomercado que se celebra en la Ribera del Genil... ...junto al Palacio de Congresos... ...y ese es nuestro destino de hoy. Mi nombre es Jesús Peña, soy socio colaborador... ...de la Red Agroecológica de Granada... ...esta Red Agroecológica se constituyó... ...para organizar y desarrollar el Ecomercado de Granada... ...llevamos trabajando ya casi dos años y medio... ...consolidando la posibilidad de que el consumidor... ...acceda a los productos locales, productos cercanos... ...y productos ecológicos. Este mercado es un espacio de promoción de la producción ecológica... ...y el cuidado del medio ambiente... ...y en él están representados productos de la Vega de Granada... ...el Valle de Lecrín, la Alpujarra, el Altiplano... ...el Poniente, los Montes, Guadix y la Costa Tropical. Bueno, soy Pepe Heredia, un productor del área metropolitana... ...llevamos como unos cinco años produciendo un ecológico para la venta... ...estos mercadillos, bueno, pues son buenos... ...para que fomentan los canales cortos de comercialización... ...y consumir productos de temporada... ...creo que están en auge las estructuras ecológicas... ...y esto cada vez va a más. Los ecomercados constituyen un elemento fundamental... ...para la interacción entre el productor y el consumidor... ...pudiendo elegir los productos... ...y conociendo de primera mano... ...el origen de lo que consumimos... ...y la persona que lo cultiva o elabora. Y estamos listos, tomad nota que vemos los ingredientes... ...y empezamos. Y vamos a empezar a cocinar, mirad, la receta es muy sencilla... ...esta receta tiene tres partes, por decirlo así... ...por una, las patatas, las panaderas... ...vamos a hacer unas patatas panaderas pero diferentes... ...van a tener muchas verduritas... ...van a ser nuestra versión, ya sabéis... ...ese toque cómete lo que le damos a muchas recetas... ...después vamos a hacer los filetes de pez espada... ...que vamos a respetar el sabor del pez espada... ...que es un sabor muy suave, tampoco queremos transformarlo mucho... ...pero le vamos a poner, en lugar de al ajillo convencional... ...le vamos a poner un toque diferente... ...como una especie de refritito por encima... ...que va a llevar ajo evidentemente, por eso se llama el ajillo... ...pero que también va a llevar algún otro ingrediente más... ...que va a hacer, siempre que realce el sabor del pez espada... ...nunca ocultarlo, cuidado con la salsa... ...que muchas veces la salsa, en lugar de acompañar... ...acaban ocultando el alimento... ...y eso no es lo que queremos en cómetelo... ...transformamos, pero nunca destruimos... ...vámonos que empezamos... ...bueno, lo primero... ...vamos a poner cacerola al fuego... ...siempre, en la medida de lo posible... ...si vais a hacer, por ejemplo, unas patatas, un guiso... ...la receta que queráis... ...mi consejo es que, sobre espacio... ...que no trabajemos muy justo con el espacio... ...que si no cuesta la propia vida darle la vuelta... ...vamos a comenzar, que se vaya calentando... ...me traigo las verduras... ...y empezamos, mirad... ...yo os propongo estas verduras... ...que hemos visto en los ingredientes... ...pero podéis poner la verdura que queráis... ...de verdad, la que tenéis en casa puerro... ...utilizar el puerro, aprovecharlo... ...no tiréis nada... ...la compra empieza... ...en nuestra propia despensa y en la nevera... ...cortamos la cebolla... ...para la patata panadera... ...la podéis cortar... ...en dados, en juliana, como queráis... ...yo lo voy a cortar, por ejemplo... ...si veis, en tiras, pero no muy finas... ...a mí me gusta que se vea la patata... ...la patata, la cebolla en este caso... ...pero todas las verduras... ...las voy a cortar un poquito así grandecitas... ...para que se vea bien... ...vamos cortando... ...voy a echar virgen extra... ...y empezamos a rehogar ya la cebolla... ...esto por aquí... ...venga, chorrito de virgen extra... ...y empezamos con lo que más tiempo tarda... ...por eso lo marchamos primero... ...que son las panaderas... ...eso, por ahí... ...y vamos a echar la cebolla... ...se va calentando un poquito... ...le voy a dar al principio fuego fuerte... ...y después si hace falta ya... ...bajaremos un poquito... ...y vamos añadiendo... ...que se vaya rehogando... ...ahí, ahí... ...y ahí, igual que he puesto la cebolla... ...voy a poner pimiento verde... ...el pimiento verde, ya sabéis... ...que el tallo, lo que podemos hacer es... ...apretamos hacia adentro y tiramos... ...aprieto y tiro... ...y si veis... ...saco lo que es el pedúnculo... ...quito las semillas aquí... ...y lo vamos a cortar... ...por ejemplo, el pimiento verde en rodajas... ...vamos cortando... ...rodajitas de pimiento verde... ...si alguna semilla se queda... ...no pasa absolutamente nada... ...son semillas de pimiento... ...yo el ejemplo que suelo poner... ...es el pimiento de piquillo... ...muchas veces... ...rellenamos pimiento de piquillo... ...o comemos pimiento de piquillo relleno... ...y tiene alguna semilla en el entro... ...no pasa nada, es semilla de pimiento... ...diferente es cuando hablamos de pimiento picante... ...cuidado... ...con los pimientitos picantes... ...echamos pimiento verde... ...igual que ponemos pimiento verde... ...podéis poner pimiento rojo en casa siempre... ...libertad... ...la cocina es un mundo libre... ...vámonos... ...zanahoria... ...epa... ...vamos a pelar la zanahoria... ...mejor por este lado... ...yo conté la anécdota ya del pelador ¿no?... ...yo no sé si la he contado aquí pero... ...mirad... ...mirad yo un día... ...tenía el pelador... ...lo lavamos... ...y al lavar el pelador le puse la cuchilla al revés... ...y yo era de los primeros programas y estaba muy nervioso... ...entonces yo empecé a cortar... ...tiraba del pelador y no cortaba la zanahoria... ...y del nervio que tenía yo dije... ...yo no puedo, ¿qué hago?... ...pelé la zanahoria con la cuchilla al revés... ...vamos la rayé, prácticamente lo que hice es rayar la zanahoria... ...pero eh, lo que es... ...lo que es el, no sé, el nerviosismo, el miedo... ...ay, ¿qué me va a pasar?... ...zanahoria igual que el pimiento... ...mirad, voy a cortar en rodajitas... ...tengo semillas de pimiento por todos lados... ...cortamos rodajas de zanahoria... ...por eso os decía que son unas patatas... ...panaderas diferentes... ...con mucha verdurita... ...que queréis poner más zanahoria, pues más zanahoria... ...yo con una es suficiente... ...que le da un poquito así de color... ...vamos a ver, pito, pito, vente conmigo... ...esta que me gusta mucho... ...y ya, vamos rehogando... ...que se vayan cocinando... ...las verduras, a mí me gusta que pierdan ese toque crudo... ...cogen un poquito de gracia... ...el saborcito no es lo mismo... ...imaginaros, un pimiento... ...en un salpicón... ...el pimiento está bueno crudo, sí... ...pero un pimentito asado, un pimentito frito... ...un pimentito a la plancha... ...ese saborcito de cocinado... ...a mí es que me gusta mucho que lo cojan las verduras... ...entonces por eso siempre... ...para casi todas las recetas suelo rehogar... ...ponemos, mirad, voy a poner, no va a ser mucho ajo... ...voy a poner cuatro dientes, con cuatro dientes... ...y los otros dos, porque como después el pez espada... ...lo vamos a hacer al ajillo ya sería mucho pimiento, mucho ajo... ...entonces voy a poner cuatro en las patatas... ...y esos dos me los dejo y los pongo... ...para el pescado, para el refrito ese que le vamos a hacer al ajillo... ...aquí, venga, que seguimos... ...mientras se va haciendo, berenjena... ...la berenjena negra, la que todos conocéis visualmente... ...y esta berenjena que se llama berenjena rallada... ...están igual de buenas las dos... ...si es muy grande la berenjena... ...lo que hacéis que... ...poner media berenjena... ...en este caso vamos a ponerla entera... ...venga, esta berenjena la podemos poner entera sin problema... ...dos bajitos que... ...la voy a poner también con piel... ...sí, la voy a dejar con piel... ...que sea bonito, mirad, corto por la mitad... ...y ahora truco... ...si el cuchillo os corta poco, imaginar que... ...que el cuchillo os corta poco... ...si le dais por aquí... ...os cuesta más trabajo... ...porque la berenjena es una forma que tiene de defenderse la verdura en sí... ...pues si queréis le dais la vuelta... ...y por este lado cuesta siempre mucho menos trabajo cortar... ...pasa igual con la berenjena... ...pasa con el pimiento... ...pasa con muchas verduras... ...siempre que os cueste trabajo... ...incluso con el tomate, la piel del tomate... ...siempre decimos que es una forma de saber si un cuchillo está afilado... ...pues la piel del tomate... ...si tenéis que cortar mucho... ...cortáis por la mitad y una vez que tenéis... ...esto es muy grande... ...esto lo voy a cortar un poquito por aquí... ...si cortáis la piel del tomate... ...una vez por la mitad ya... ...váis cortando por dentro del tomate y no os cuesta tanto trabajo... ...vamos mezclando... ...es importante ir mezclando la berenjena... ...porque la berenjena ya sabéis que se oxida con mucha facilidad... ...entonces vamos a ir rehogando que vaya entrando en calor... ...se vaya cocinando y de esa forma evitamos que se oxide... ...aquí volvemos a cortar, mirad... ...por dentro, por dentro... ...la verdad que es preciosa... ...berenjena rallada... ...muchos le dicen morada... ...que también, yo creo que lo importante es que nos entendamos... ...tenemos la negra y la morada rallada... ...ponemos la berenjena entera... ...estas son unas señoras patatas panaderas... ...totalmente diferentes... ...y vuelvo a mezclar... ...para que no se me oxide mucho... ...tengo que ir mezclando... ...y esta guarnición que estamos haciendo... ...nos vale... ...epa, y esa se va afuera, para adentro... ...esta guarnición que estamos haciendo nos vale... ...para carnes, nos vale para pescado... ...nos vale... ...como unas patatas, imaginaros... ...nos sobran, le echamos un par de huevos batidos... ...y tenemos una tortilla maravillosa de verduras... ...vamos, nos da mucho juego... ...vamos a pelar, lo voy a pelar aquí... ...y ahora cortamos la patata... ...para que no me caiga toda la piel... ...porque el resto de la verdura si está lavada... ...pero las patatas, aunque las lavo la piel siempre... ...es mejor que se quede por aquí... ...este por aquí y este por ahí... ...patatas, si veis... ...normalmente unas patatas panaderas... ...llevarían más cantidad de patatas... ...nosotros con estas dos patatitas... ...que le vamos a poner medianas... ...tendremos suficiente... ...y voy a bajar el fuego además, Amador... ...que lo tengo fuerte... ...y temo que se me vayan a quemar las verduritas... ...lo bajo un poquito... ...veis que la cebolla se rehoga mucho... ...la cebolla tiene mucho azúcar... ...entonces la cebolla por eso se... ...se oscurece o se os puede ennegrecer muy rápido... ...tened cuidado con eso... ...pero eso gracias al azúcar que tiene... ...que también en la cocina... ...nos vale muchas veces... ...para enriquecer o cambiar sabores de la receta... ...una cebolla caramelizada... ...es algo maravilloso... ...una carne, una brocheta de carne... ...encima de una cebolla caramelizada... ...qué cosa más sencilla... ...pero vaya guarnición buena... ...esto fuera... ...venga... ...termino de pelar bien la patata... ...que no le quede ningún... ...parchecito de piel... ...ahí... ...lavamos... ...le doy un enjuagadito... ...no hace falta secar... ...no va a hacer falta... ...porque tal cual... ...echemos la patata más o menos... ...bueno mirad... ...lo voy a cortar... ...os voy a contar... ...voy a echarla mojada a la patata... ...no pasa nada porque vamos a echar caldo y vino ahora... ...y lo que os voy a decir ahora... ...si intento cortar... ...veis se mueve... ...entonces en casa siempre evitar... ...los problemas... ...cortáis por la mitad... ...y de esa forma ya... ...no se nos mueve la patata... ...y podemos cortarla... ...fácilmente... ...que la mayoría de los cortes... ...muchas veces vienen porque nos gira... ...el elemento que estamos cortando... ...en este caso... ...evitamos el problema... ...y si queréis cortar en lugar de uno en uno... ...podéis cortar... ...ponéis la patata por la mitad... ...ponéis las dos partes juntas... ...y siempre... ...la parte del cuchillo apoyada... ...no levanto la hoja del cuchillo... ...la punta del cuchillo se queda siempre en la tabla... ...cortamos así... ...más o menos todas... ...del mismo grosor... ...para que no se cocine una y la otra se quede cruda... ...o al final... ...se cocinen demasiado... ...esperamos a que la más gorda se haga... ...y al final resulta que la pequeñita se hace puré... ...no, pues más o menos todas del mismo grosor... ...ponemos aquí... ...mezclo... ...lo tengo temperatura medio alta... ...vamos mezclando... ...buena pinta va cogiendo... ...y todavía tiene que cocinarse por favor... ...venga, seguimos... ...limpio un momento tabla... ...y continuamos... ...dejo que se vaya rehogando... ...simplemente las verduras... ...y ahora le voy a meter un elemento líquido... ...que me va a ayudar... ...primero... ...a que todos los sabores se mezclen un poco entre ellos... ...es un poco como... ...vámonos todos juntos al parque... ...y después también... ...nos va a servir... ...para que se... ...vaya cociendo con la humedad que le aporta el líquido... ...y le vamos a poner dos tipos de líquido... ...por un lado un vino... ...un poquito de manzanilla de Sanlúcar... ...y por otro lado... ...caldo... ...ahí va eso... ...pez espada, caldo de pescado ¿verdad?... ...sería caldo de carne... ...le vamos a poner caldo de carne... ...en este caso... ...de ave... ...¿y por qué le ponemos de ave?... ...porque mirad... ...creamos contrastes... ...buscamos ese contraste... ...en el paladar... ...el caldo de pescado... ...caldo de pescado, patatas panaderas... ...el pez espada... ...también pescado... ...un poco sería todo igual... ...entonces le creamos ese puntito... ...diferente... ...caldo de ave... ...nos esperamos unas patatas panaderas... ...que nos quedan buenas evidentemente... ...y nos queda el contraste del pescado... ...ya sabéis que siempre... ...tenemos que buscar contraste... ...y además... ...si os sobran las patatas... ...o también os vale por una carne... ...todo tiene ventaja... ...le pongo un pelín de tomillo... ...para darle sabor... ...pero un poquito ¿eh?... ...mirad, con este ramillete... ...va suficiente... ...le pongo el tomillo... ...me quedo con los dos dientes de ajo... ...con esto... ...esto ya fuera... ...vamos teniendo la cocina limpia... ...y vamos a añadir el vino... ...que es muy poquita cantidad... ...hablamos solo... ...de una copita, mirad... ...ponemos aquí... ...le ponemos el vino... ...y ahora viene lo importante... ...no es que lo anterior no fuera importante... ...punto de sal... ...muchas veces me decían... ...enrique... ...cuidado con la sal, ¿qué hago?... ...pongo más, pongo menos... ...siempre que usemos caldos... ...cuidado... ...porque si el caldo viene... ...con punto de sal... ...ya nos aporta sal... ...entonces... ...yo lo que suelo hacer es... ...pruebo el caldo... ...y veo la sal que tiene este caldo... ...es un caldo que nos viene un poquito sosito... ...pues le voy a echar el caldo... ...y un poquito más de sal... ...y pimienta que me gusta... ...espero que se va por el alcohol... ...que es cuando pierde... ...es muy poca cantidad de vino... ...lo que hemos echado... ...es cuando pierde... ...el olor al alcohol... ...añadimos... ...medio vaso... ...de caldo... ...ponemos ahí... ...si hace falta durante la cocción... ...y queréis... ...o tenéis que añadir un poquito de agua... ...se añade y no pasa nada... ...ponemos sal... ...de cierta manera lo voy a mezclar todo... ...pongo un poquito de sal como os decía... ...que el caldo venía un poquito... ...un pelinsoso... ...pimienta que a mí me gusta... ...ya hay mil versiones... ...le podéis poner picante, lo que queráis... ...remuevo... ...para que todo se mezcle bien... ...todas las verduras se van cocinando... ...y las patatas nos tienen que quedar sequitas... ...no es que queden secas, secas, secas... ...sino un poquito húmedas... ...pero este caldo se tiene que evaporar... ...y si se evapora el caldo... ...la patata que está arriba que pasa... ...no se cuece... ...amigo no hay problema... ...porque en este caso... ...uy que lo tengo aquí... ...perdón, en este caso... ...hacemos así... ...bajo fuego... ...y tapo... ...y para que se vaya evaporando un poco el líquido... ...pues lo abro un poquito... ...tapo lo que digo yo... ...o se le llama parcialmente... ...tapamos parcialmente... ...dejamos que se vayan cociendo... ...y continuamos... ...todavía tenemos que atacarle... ...al pez espada... ...y hacer refrito al ajillo... ...algo diferente... ...para las panaderas... ...picar la cebolla en juliana... ...y comenzar a rehogarla en virgen extra... ...junto con el pimiento verde... ...y la zanahoria cortados en rodajas... ...agregar cuatro dientes de ajo enteros y golpeados... ...la berenjena y las patatas... ...peladas y cortadas en medias rodajas... ...cocinar unos minutos a fuego medio... ...y agregar unas ramas de tomillo... ...verter la copa de manzanilla... ...dejar que hierva... ...para que evapore el alcohol... ...y cubrir con el caldo... ...salpimentar... ...tapar casial completo... ...y dejar cocinar a fuego medio... ...hasta que la patata esté cocida. Continuamos nuestro recorrido... ...por el ecomercado que se celebra en Granada... ...disfrutando de la variedad de productos ecológicos... ...que nos ofrecen desde las distintas comarcas granadinas. Mi nombre es Enrique Margalec... ...y mi mujer y yo... ...venimos frecuentemente a este mercado... ...porque nos gustan mucho los productos ecológicos... ...compramos principalmente aceite... ...y cosas de la huerta... ...tomates, patatas... ...creo que los productos también de precio... ...y son bastante buenos. Rápidamente... ...nos sentimos partícipes... ...del estupendo ambiente que se respira en este mercado... ...que gracias a los organizadores... ...se convierte en una auténtica fiesta... ...en la que en esta ocasión... ...incluye actuaciones musicales. Hola, me llamo Asun Hidalgo... ...somos productores de aceite de oliva... ...virgen extra ecológico... ...concretamente de una variedad granadina... ...que se llama Lucio... ...que nuestra zona... ...antiguamente estaba muy extendida... ...y que en la actualidad empieza a desaparecer. Buena gente... ...buenos productos... ...e iniciativas como la presentación... ...de la ruta de apadrinamiento de olivos... ...que recupera variedades locales de aceituna... ...han hecho que nuestro paso por el Ecomercado de Granada... ...nos invite a volver. Y vamos a empezar a preparar... ...el refrito al ajillo... ...una forma diferente... ...que es, por ejemplo... ...un pescado o una salsa al ajillo tradicional... ...aceite de oliva virgen extra... ...se pone ajito... ...a quien le está alguna guindillita... ...y prácticamente ya está... ...en Málaga por ejemplo... ...la gamba al ajillo... ...lo que pasa es que ya sabéis que se liza el pil pil... ...que es que se le echa un poquito de pimentón... ...bueno pues nosotros vamos a hacer un ajillo... ...una mezcla de todo... ...lo primero que necesitamos... ...cacito al fuego... ...y mirad, un cazo si podéis... ...en el que podáis triturar después... ...porque vamos a triturarla... ...no lo trituréis si el cazo es de los antiadherentes... ...porque con la trituradora o con la... ...con la batidora rayaremos el fondo... ...lo vamos a poner en este chiquitito de aquí... ...le doy temperatura... ...y vamos a añadir... ...aceite de oliva virgen extra... ...y además no uno cualquiera o lo estepa... ...que además voy a aprovechar... ...y voy a explicar que significa... ...extracción en frío... ...la extracción en frío que podéis leer en la botella... ...eso significa que todos los modernos procesos... ...de extracción del virgen extra... ...se realizan por debajo de 27 grados centígrados... ...así se mantienen intactas... ...las propiedades de salud y de sabor... ...por eso la tecnología es fundamental... ...para que os lo estepa sea un virgen extra... ...verdaderamente extraordinario... ...se va calentando... ...6 cucharadas, 7 cucharadas... ...una 6 cucharadas será suficiente... ...de virgen extra... ...en lugar de esperar que esté caliente caliente... ...añadimos... ...los dientes de ajo ya... ...dos fileteados... ...esperamos así que se van dorando... ...y eso hace que le dé más saborcito todavía al aceite... ...si lo echamos muy caliente... ...lo que pasa es que hace como una costra... ...se queda ahí... ...y ya no deja pasar... ...ni el sabor del aceite dentro del ajo... ...ni el sabor del ajo en el aceite... ...entonces lo echamos así poquito a poco... ...y vamos dejando... ...tranquilamente que se vayan dorando... ...cuando estén casi dorados... ...los retiramos del fuego... ...y terminamos nuestro sofrito... ...que es muy sencillo... ...pero hay que hacerlo fuera del fuego... ...porque voy a echar pimentón... ...si he hecho pimentón... ...al final se me acaba quemando... ...veis que vamos poniendo ahí... ...ya con la temperatura que tiene... ...es suficiente... ...apago el fuego... ...de todas maneras lo voy a apagar y ahora lo retiro... ...porque me va a empezar a dorarse... ...mirad... ...lo retiro hacia aquí un poquito... ...ahí... ...y ya lo tenemos retirado... ...se sigue dorando... ...pero ya no tiene la fuerza... ...todavía se mantiene, se mantiene... ...y vamos a añadir... ...esto es un sofrito o un refrito... ...que podéis hacer... ...sin problema con antelación... ...y después... ...simplemente lo podéis calentar un poquito al fuego... ...y ya está... ...¿veis ya que se está dorando el ajito... ...qué color más bonito tiene?... ...pues añadimos... ...media cucharada de pimentón... ...ya fuera del fuego... ...una media cucharada así, generosa... ...mezclamos... ...una vez que mezclamos el pimentón... ...vamos a añadir como una cucharada de vinagre... ...cuidado que os puede salpicar por el aceite... ...tener cuidado... ...una cucharada de vinagre... ...y automáticamente... ...ya lo tengo fuera del fuego... ...veis como reacciona... ...añadimos... ...unas diez almendras aproximadamente... ...unas almendritas por aquí ponemos... ...vamos a añadir... ...un poco de aceitunas... ...unas cinco, no muchas... ...que después el resto lo utilizaremos para decorar... ...a ver, tres, cuatro... ...una más... ...cinco aceitunas... ...pongo... ...perejil... ...he puesto seis... ...un, dos, tres, cuatro, cinco y seis... ...desde luego mis compañeros... ...amador como son los compañeros eh... ...aquí el único que me quiere eres tú eh... ...qué barbaridad... ...eh ah pues ya no sale la receta... ...ya esto sale mal... ...que no, que no pasa nada... ...por eso digo cinco, seis, siete... ...no pasa nada... ...ponemos perejil fresco... ...están ahí el tío del mazo esperando para pegar eh... ...y un poquito de sal... ...cuidado con la sal... ...si queréis no le pongáis sal... ...yo le pongo un poquito de sal ahora... ...y después al pescado también... ...esto... ...lo hacemos así... ...mezclamos un poquito... ...y trituramos... ...y ya tenemos hecho... ...un sofrito diferente... ...con mucho sabor... ...igual que le hemos puesto perejil... ...le podéis poner si queréis... ...un poquito de albahaca... ...si os gusta el cilantro... ...cilantro que os gusta... ...enrique a mí me gusta la hierbabuena... ...pues le podéis poner perejil... ...y un toquecito de hierbabuena... ...la idea de triturar esto... ...haceros una idea... ...esto, intensidad poca... ...es como si lo hiciéramos en un mortero... ...es decir... ...no lo queremos triturar mucho, mucho... ...queremos simplemente que se rompa un poquito... ...que si quedan cachitos de... ...o daditos... ...grumitos... ...o trocitos de almendra... ...que no pasa nada... ...vamos dándolo así... ...un poquito, un poquito... ...y no pasa nada... ...veis como está quedando... ...así que se parta... ...lo que queremos que se quede como partido... ...insisto, como si fuera un mortero... ...pues nosotros... ...trituramos un pelín más... ...que no hace falta mucho... ...y en unos segundos... ...estamos de regreso... ...y le atacamos al pez de espada... ...la palabra atacar al pez de espada... ...queda muy violenta... ...y trataremos con el pez de espada... ...de usted siempre... ...trituramos un poquito... ...como decía, no mucho... ...porque queremos que se quede ese aspecto... ...es que... ...un refrito... ...todo triturado al final... ...que le estamos poniendo encima... ...como una especie de salmorejo... ...no, no, no, no... ...tiene que ser una cremita... ...pero con grumitos... ...que se vea ese toque tradicional... ...y además... ...la textura, el contraste que decía antes... ...imaginaros... ...estamos comiendo el pez de espada... ...de repente una almendrita... ...un cachito de almendrita... ...crujientito... ...hola ahí, que nos venimos arriba... ...venga... ...pues cogemos... ...esto, listo ya... ...veis como queda... ...lo ponemos por aquí... ...¿te gusta como queda, Maduro? ...mira, mira, mira, mira que pinta... ...mira... ...no me da que no da ganas de echárselo... ...a cualquier pescaito por encima... ...nos vale para cualquier pescado, eh... ...nos vale para lubina... ...para dorada, pez de espada, patún... ...para el que queráis... ...vámonos con el pesca, la ponemos... ...sartén al fuego, mirad... ...como son muy grandes... ...vamos a hacerlo por tanda... ...el pesca, algo importante... ...es que una vez que lo apartamos del fuego... ...se sigue cociendo un poquito... ...sigue como contagiando la temperatura... ...es decir, si lo hacéis mucho en la sartén... ...después os queda seco... ...tenemos que hacerlo un poquito... ...por debajo... ...del punto de cocción que queremos... ...para que se siga cocinando después... ...vaya, vaya... ...uno de estos por persona... ...venga, sí, vamos a ponerlo... ...¿quién dijo miedo?... ...pues vamos a cortar con mucho cuidado... ...voy a cortar aquí pegado a la piel... ...cortamos así para desaprovechar... ...lo menos posible... ...cortamos así... ...yo prefiero... ...tardar un poquito más al quitarle la piel... ...que ir rápido... ...y que perdamos mucho P de espada... ...vamos a poner el P de espada... ...para trabajar siempre más con humedad... ...pongo por la mitad... ...esto estará bien... ...tú cómo lo ves... ...para una persona va a ser mucho, ¿no?... ...dos... ...tú cómo lo ves un poquito mucho, ¿no?... ...vamos a poner... ...yo creo que uno por persona... ...tiene un buen grosor... ...venga, vamos a poner uno por persona... ...y esto... ...que tenemos aquí... ...hacemos así, ya sabéis... ...cómetelo ni trampa ni cartón... ...la verdad que los filetes... ...yo os confieso... ...yo soy capaz de comerme uno de esos... ...pero sin problema... ...y como me coja con hambre... ...me como uno de esos... ...y estoy pensando... ...cuál es el primero y cuál es el postre... ...pero vamos a guardarlo... ...aquí... ...lo guardamos... ...y le podemos dar mucho uso... ...ya sabéis que en la página web... ...podéis ver en cometelo.canalsur.es... ...podéis ver... ...la que estoy liando yo amador con el plástico... ...en cometelo.canalsur.es... ...podéis ver... ...muchas recetas... ...incluso hay una ventanita... ...de buscar... ...en la que ponéis el nombre del ingrediente... ...y os salen... ...muchas recetas que hemos hecho con ese ingrediente... ...podéis poner pez espada... ...por ejemplo... ...que van a salir recetas que hayamos hecho... ...con pez espada... ...que yo recuerdo muchas... ...hemos llegado a hacer... ...hamburguesas... ...hemos llegado a hacer flamenquines de pez espada... ...pero eso fue hace mucho... ...eso casi al principio... ...bien filmado... ...bien cubierto de plástico... ...lo guardamos en la nevera... ...ahí... ...bien filmado... ...para que no absorba sabor... ...no absorba olor... ...ni tampoco los coja... ...uh, vámonos a la sartén... ...ponemos... ...voy a hacerlo en dos tandas... ...os decía... ...mirad, un poquito eh... ...solo un poquito... ...ya está, no quiero más... ...quiero hacer como si fuera una plancha... ...y ahora con el propio pescado... ...hacemos así... ...extendemos por la sartén... ...¿veis... ...y extiendo el aceite con el propio pescado... ...añado... ...y añado... ...la sal... ...recordar que la sal... ...le hemos puesto un poquito ya... ...al refrito de al ajillo que hemos hecho... ...al refrito de ajillo... ...entonces tener eso presente... ...yo le voy a poner un poquito de sal y de pimienta... ...pero no se la pongo... ...ahora... ...se la pongo cuando le doy la vuelta... ...por el lado que ya está cocinado... ...porque así evito... ...que el pescado pierda agua... ...por ahí... ...cortamos por la mitad... ...me preparo un platito para apartarlo... ...aunque sea... ...mientras... ...terminamos de cocinar... ...terminamos de terminar... ...me gusta esa expresión Enrique... ...bien, afina... ...mientras terminamos la receta... ...a ver... ...esto por aquí... ...lo hago poquito... ...por lo que os he comentado antes... ...cuidado que se sigue cocinando... ...una vez que lo apartamos... ...le doy la vuelta... ...le doy la vuelta... ...y como veis... ...esto es lo que he dejado para el final... ...lo más importante... ...el pez espada... ...las patatas... ...un poquito más, un poquito menos... ...bien... ...pero el pez espada seco... ...eso no lo queremos... ...pongo un pelín de sal... ...y todos los pescados... ...que tienen así un poquito de grasa... ...a mí me gusta ponerle pimienta... ...pero ya sabéis... ...que la pimienta es totalmente opcional... ...por eso soy yo el niño de la pimienta... ...cocino un pelín más... ...voy a contar a 15 segundos... ...y lo retiro... ...y ya hacemos los otros dos... ...poquito de verdad, poquito... ...es preferible... ...es preferible... ...que os pongáis el plato... ...y de repente lo veáis... ...y se me ha quedado un poquito crudo... ...es preferible eso... ...a que cortéis con el cuchillo... ...y sea una zuela de zapatos... ...no, no puede ser... ...cogemos así... ...un poquito... ...y ya apartamos... ...y dejamos que se vaya... ...terminando de cocinar ahí... ...y automáticamente aprovecho... ...extiendo el aceite que queda un poquito... ...y echamos los otros dos... ...por aquí uno... ...y por aquí otro... ...y queridas familias... ...tenemos las patatas panaderas... ...terminándose de hacer... ...el pez espada marchando... ...y el sofrito terminado... ...eso significa... ...último repaso... ...y os muestro cómo queda... ...nuestro pez espada al ajillo... ...con panaderas... ...en su punto... ...y listo para ser comido... ...para el refrito... ...comenzar a dorar... ...en un cazo con seis cucharadas... ...de virgen extra... ...dos dientes de ajo fileteados... ...nada más que comienza a coger color... ...retirar del fuego... ...y agregar media cucharada... ...de pimentón dulce... ...una cucharada de vinagre... ...diez almendras... ...cinco o seis aceitunas negras... ...algunas hojas de perejil... ...y un pellizco de sal... ...trituramos... ...y reservamos... ...por último... ...cortar las porciones de pez espada... ...dorarlas en una sartén caliente... ...con un poquito de virgen extra... ...y salpimentar... ...la parte cocinada... ...vámonos... ...mirar qué pinta han cogido... ...nuestras patatas panaderas... ...bueno patatas... ...verduras panaderas... ...porque estos son un montón de verduras... ...vámonos... ...ponemos ahí... ...mirar, bien eh... ...ya que hemos puesto un poquito... ...he hecho yo... ...te he hecho caso amador eh... ...con la ración de pescado... ...creo que es correcta... ...pero me va a permitir... ...que yo sabes que soy de los que... ...arrastro un poquito de hambre... ...ya que pongo... ...un poquito menos de pescado... ...que ponga más patatitas... ...que estas patatitas de más... ...insisto, caldo de ave... ...nos valen para todo... ...carnes, pescado... ...para hacer una tortillita después... ...qué rico... ...vámonos... ...voy a aprovecharla bien toda... ...esto aquí... ...esto lo quitamos... ...fuera... ...y mirad... ...hemos apartado... ...el pez de espada... ...lo habéis visto en un plato... ...para que se terminara de cocer... ...todavía calentito... ...pero por qué lo aparto en un plato... ...porque quiero que veáis esto... ...este juguito que queda aquí... ...no lo desaprovechamos... ...lo tiro en nuestro refrito... ...ahí... ...se aprovecha... ...eso es sabor... ...y ahora mezclamos bien... ...mezclamos, mezclamos... ...y mirad lo que hacemos... ...mira, mira la que vamos a liar... ...mira la que vamos a liar... ...por encima... ...refrititos por encima... ...con pimentón... ...con un poquito de vinagre... ...un poquito que le caiga por los lados... ...las patitas panaderas... ...ole, ole, ole, ole... ...y cuando parece... ...bueno le voy a poner a ese también... ...que hemos puesto al centro de la mesa... ...pero cuando parece que todo está terminado... ...no está terminado... ...porque igual que le hemos puesto aceitunas negras... ...dentro... ...vamos a utilizar unas cuantas... ...que es un color muy bonito... ...para decorar... ...entonces tenemos el resto de aceitunas negras... ...nos cogemos... ...la echamos aquí... ...en la tabla... ...y le dais corte... ...pero como queráis... ...hombre podéis comprar las aceitunas ya cortando rodajas... ...pero sería una pena... ...si es que solo hay que darle unos cortecitos así... ...tal cual... ...y le ponéis... ...algunas aceitunitas negras por encima... ...y eso le va a dar también un poquito de frescura a la receta... ...ponéis así... ...como veis la cocina es un mundo libre... ...también le podéis poner almendras... ...pero yo creo que con la almendra que tiene el sofrito... ...es suficiente... ...ponemos aquí aceitunitas caídas... ...así como el que no quiere la cosa... ...que se han caído por el lado... ...¿dónde vas tú?... ...ay que me caigo ahí... ...por aquí, por aquí, por allí... ...ya, y listo... ...y tenemos terminado sofrito... ...justo el necesario... ...no pongáis mucha cantidad tampoco... ...para que tenga el pez espada jugosidad... ...y recordar, insisto... ...sacarlo siempre de la sartén un poquito antes... ...recordarlo para que no os quede muy seco... ...esto lo ponemos aquí... ...y terminamos siempre... ...con un poquito de verde que le da contraste... ...y color a nuestra receta... ...cogemos aquí... ...le ponemos la ramita de rigor... ...y tenemos un plato sencillísimo... ...con ingredientes de un mercado ecológico... ...y además, de aquí... ...que no hay problema en encontrarlo... ...pez espada al ajillo... ...con panadera... ...nos vemos el próximo día... ...recordarlos, que seáis muy felices... ...cuanto más mejor.